hola qué tal amigos bienvenidos sean nuevamente a su canal favorito para ganar dinero por internet con el mundo cripto con el mundo blogs en el vídeo de hoy traigo un contenido sumamente interesante es un proyecto del cual vamos a estar hablando opinando y comentando donde lo vamos a estar analizando ya que me parece en lo personal que este proyecto cuenta con lo que es mucho fundamental y por ende me parece que es un buen proyecto a mi parecer ojo cabe destacar que este es un análisis totalmente especulativo para que si tú te decides a invertir en este proyecto hagas tus propios análisis e inviertas bajo tu propia responsabilidad ok así como también te recuerdo que si aún no te has suscrito a lo que es este canal de youtube te invito a que te suscribas a que activen las notificaciones para que así no te puedas perder ningún tipo de contenido de valor sobre el nicho de las cripto monedas ok entonces bien como saben un tema que está actualmente en mucha tendencia es lo que son los toques no fungibles y el proyecto del cual vamos a hablar el día de hoy se trata de un proyecto en base a los toques no fungibles un vídeo prácticamente sin sentido sería que yo te trajera un vídeo como chilis un vídeo como flow un vídeo como axis porque considero que ya estos temas ya están en una tendencia donde básicamente tú te lo encuentras por todos lados y básicamente ya lo debes de conocer en esta ocasión nosotros nos hemos enfocado en un proyecto en el cual no hay ningún vídeo de en habla hispana solamente hay vídeos en habla inglés y para mí va a ser un placer presentarte a este proyecto con un idioma español si me extendo un poco debes de entender que bueno básicamente nos vamos a extender porque te vamos a brindar una buena información ok vamos a empezar visitando lo que es el proyecto acá en coin geek o fíjense que el proyecto tiene como nombre eternity chain y su toque se abrevia ern actualmente tiene un valor de 30 dólares ha tenido una subida bastante interesante estos últimos días y bueno cuenta con un supply de 30 millones máximo un supply limitado y bueno fíjense que actualmente hay un supply de cuatro millones trescientas cuarenta mil monedas circulando de 30 millones ok cuenta con una capitalización de mercado de 125 millones de dólares un punto interesante fue que yo pude entrar el día de ayer a un precio de 25 dólares bueno y me levanté y ya el precio ha subido un poco ok si nos vamos a lo que es mercados podemos observar que lo vamos a poder encontrar en lo que es en lo que es el exchange de pilax y el exchange de y el exchange descentralizado de uniswag solamente la vas a poder adquirir en ambos exchange con la criptomoneda ethereum ok nos vamos a pasar rápidamente a lo que es su a lo que es su sitio en medio para que podamos conocer un poco más sobre qué trata este proyecto básicamente este proyecto se básicamente este proyecto va enfocado a lo que son las obras de artes en tokens no fungibles ok antes de pasar al artículo en medio déjame presentarte un artículo bastante interesante que he encontrado por acá para que nos podamos familiarizar un poco con lo que son los tokens no fungibles fíjense que para acá estoy en un sitio web donde nos muestran un artículo donde nos muestran los 10 tokens no fungibles más caros de la historia ok fíjense lo que nos dice este artículo los tokens no fungibles nft se han convertido en otra gran tendencia en el mundo blockchain estos tokens digitales únicos conectan muchas industrias como los juegos la realidad virtual los deportes electrónicos e incluso el arte las obras de arte digital a menudo se guardan con nft como token no fungibles así como tierras o personajes de juegos muchos de estos nft se han vendido a precios exorbitantes en este artículo veremos que son los nft analizaremos los 10 tokens no fungibles más caros hasta ahora fíjense que que hace que los nft sean únicos los tokens no fungibles son activos criptográficos indivisibles y únicos que permiten crear una rareza digital los nft se crearon inicialmente en la blockchain de tyrion de acuerdo con el estándar de rc rc guión 721 hoy sin embargo están disponibles en muchas otras blogging como la blogging de ellos como la blogging de tron y la blogging de neo y tienen muchos casos de uso los nft pueden representar coleccionables digitales obras de arte o activos del videojuego si es que se tratara de un videojuego el proyecto los nft y sus contratos inteligentes contienen información de identificación lo que hace que cada nft sea único por tanto no hay dos nft idénticos es decir que no puede haber un nft repetido a otro nft en el caso de los billetes por ejemplo puede cambiar un billete por otro con la misma denominación tiene el mismo valor por lo que no importa cuál poseas bitcoin btc es un token convertible puede enviar un btc a alguien luego pueden reenviarlo a otro lugar pero su valor siempre permanece igual a un bitcoin dado que las cripto monedas convertibles son divisibles también puede enviar o recibir una fracción más pequeña de bitcoin que se le denomina sato chino uno de los primeros coleccionables de nft fue cripto kitties un juego basado en la blogging de tirón que permite a los usuarios recolectar y criar gatos virtuales cada gato basado en blogs en es único como pueden ver este es uno de los primeros juegos a nivel de nft que salió al mercado porque la gente compra nft bueno la gente compra nft por la misma razón que compra arte físico o antigüedades la estética la pasión por los artistas las tendencias y las validaciones del mundo del arte se encuentran entre los principales factores que impulsan a los coleccionistas a comprar obras de arte la recopilación de artículos digitales es muy similar a la recopilación de artículos físicos pueden considerarse tanto un pasatiempo como una inversión los toques no fungibles tienen tributos únicos y generalmente están vinculados a un activo específico se pueden utilizar para demostrar la propiedad de elementos digitales como máscaras de juegos así como la propiedad de activos físicos los nft pueden representar cualquier cosa desde inmuebles virtuales hasta obras de artes escrituras e incluso pólizas de seguro ok sin embargo no puede intercambiar nft toques no fungibles en exchange de criptomonedas regulares en cambio existen mercados digitales especiales como openviser o lan para descentral ahora vayamos al grano y profundicemos en los 10 nfts más caros de la historia bueno acá no sé si se refieren a open si si no se refieren a ese de igual modo también en open si es un mercado abierto para lo que es los nfe los nft token no fungibles fíjense que acá nos muestran nft y si leemos un poco nos dice la colección de arte digital de people 3.5 millones de dólares se pudo vender el artista de cgi mike wickelman conocido en la comunidad como people realizó las mayores ventas de nft de la historia todo comenzó con una publicación de twitter en la que people anunció la venta de 21 de sus obras el evento se animó rápidamente ya que su arte se basó en nft además todo estaba respaldado por documentos y una auténtica muestra de cabello de people ok bueno acá como pueden ver este es otro nft en este momento no nos carga la imagen pero se ha vendido por 900 mil dólares acá también observamos que imágenes virtuales de ricky y morty 2.3 millones de dólares y ricky morty su colección de 16 obras de arte se vendió por 1300 de tirión que en ese momento redondeaba los 2.3 millones de dólares bueno amigos así podemos observar que los toques no fungibles la gente está dispuesta a pagar cualquier cantidad de dinero si es de su interés en cuanto a obras de arte entonces bien vamos a pasar rápidamente a lo que es su sitio en medio de eternity chain que es nuestro principal objetivo y fíjense que por acá podemos leer presentamos eternity estones eternity chain se complace de presentar eternity estones a nuestra comunidad esto no se puede utilizar para canjear nft seleccionados que sólo estarán disponibles para los poseedores de estones cabe destacar que éste no es el token de eternity chain a través de la plataforma eternity chain como yo pude obtener los eternity estones las piedras sólo se pueden ganar usando fichas rn el token de eternity chain para cultivar piedras puedes cultivar piedras usando tokens rn conectando su billetera de meta más que contiene sus tokens rn a nuestro sitio web eternity punto vio ya vamos a conocer lo que es su sitio web y haciendo clic en el botón de far stones meta más es la única billetera que se puede usar para cultivar dichas piedras como es el rendimiento calculado en cuanto a las piedras por cada ficha de rn bloqueada en el contrato de agricultura ganarás mil piedras por 24 horas ok por cada ficha vamos a estar ganando mil piedras de eternity stones por cada 24 horas no hay piedras fraccionarias los rendimientos de la estaca no son divisibles y se almacenan en el contrato de cultivo en unidades de mil si retira sus fichas rn a la mitad de un ciclo de 24 horas recibirá cero piedras por lo que debería de apostar sus tokens rn durante un ciclo completo de 24 horas para recibir sus rendimientos de stone quiere decir que cuando nosotros agregamos liquidez al farming con nuestros rn para poder obtener la piedra estones básicamente debemos de cumplir un periodo de un ciclo de 24 horas al menos para recibir nuestras piedras si retiramos nuestra liquidez del farming antes de las 24 horas básicamente no estaríamos recibiendo ninguna piedra tiene que depositar todas sus rn a la vez puede elegir cuántos tokens rn le gustaría depositar para obtener el rendimiento de stone no tiene que depositar todos a la vez pero recuerde que los tokens rn depositados se deben apostar durante un ciclo completo de 24 horas para obtener el rendimiento de stones donde se guardan estas piedras las piedras se mantienen en el contrato de cultivo o de farming y se bloquean en la dirección que utiliza para cultivar piedras cabe destacar que no se pueden retirar estas piedras estones a otras billeteras y estones no son transferibles no tienen valor monetario y no se puede canjear estones por el th eth ethereum o rn eternity chain esto no se puede cambiar únicamente por toques no fungibles seleccionados y específicos sólo en la plataforma de eternity chain quiere decir que en la plataforma de eternity chain van a ver obras de artes digitales donde solamente para poder adquirirlos lo vas a poder adquirir con estas piedras estones que para tú obtener estas piedras debes de agregar liquidez al farming con el toque rn para poder recibir dichas piedras un punto interesante acá y es lo que más me gusta es que el farming de eternity stone estará disponible a partir del 24 de marzo y acá estamos en el 13 de marzo quiere decir que esto aún no ha iniciado eternity es el innovador proyecto autenticado de nft que subasta obras de arte verificadas con los mejores artistas y estrellas de la música el cine los deportes y el entretenimiento cada una de estas obras de arte digital se representan como un toque no fungible nft las piezas cuentan con figuras públicas conocidas y una parte de todos los fondos recaudados a partir del esfuerzo se donará a causas benéficas eternity chain combina la utilidad de defy y la funciona con nft para crear una canalización exclusiva de contenido raro y coleccionable de figuras notables y artistas digitales bien establecidos si tú quieres leer este post con mucha más calma en la descripción vas a encontrar el link fíjate que acá también nos dejan lo que son todos sus medios sociales para que podamos estar atentos a cualquier información de eternity chain bien leyendo un poco lo que es eternity stones que es básicamente enfocado en lo que es su piedra la utilidad que va a tener su piedra cómo vamos a poder obtener esta piedra y para qué se va a usar vamos a presentarte lo que es su sitio web y fíjense que este es el interfaz de su sitio web cabe destacar que esto está en la blogging de tirión un punto importante también es que fíjate que si yo me voy en artistas dice próximamente coleccionables próximamente si me voy en este de rn porque también vamos a poder hacer este sin tener que hacer farm en caso de que no nos interese la piedra para poder recibir una rentabilidad en nuestros tokens rn también dice próximamente el farm stone dice próximamente yo asimilo que esto todo va a empezar a funcionar a partir del 24 de marzo cuando inicie el farming de stones acá podemos observar las categorías que vamos a tener disponibles en cuanto a obras de arte y bueno acá ellos nos muestran lo que es una primera venta de un nft que es este que podemos ver acá en pantalla y ya vamos a mostrarte un poco sobre eso entonces bien esto viene siendo lo que es su sitio web acá vamos a poder farmear los estores y acá lo vamos a poder colocar en el apartado de este ok acá podemos observar que eternity completa la ronda de inversión estratégica con los principales capitalistas de riesgo blockchain nos complace anunciar que eternity ha completado su ronda de inversión estratégica planteando las semillas del ecosistema nft que estamos construyendo y acá podemos observar lo que son varios inversionistas varios fondos de inversión que para conocerlos un poco más black y capital tenemos morgin star 20 y tenemos spark digital capital tenemos web stop y tenemos génesis blog 20 que para conocer un poco sobre estos fondos de inversión vamos a traducir acá rápidamente para el black y tenemos que fue fundado en 2017 black y capital es uno de los fondos de inversión líderes en el espacio que se especializa en la infraestructura blockchain de fighter links y proyectos nft su cartera de inversión incluye que están invirtiendo actualmente en sintetics en reservas rice en tomo shane en inyectiv protocol en public mind en kaira y super fan de un total de más de 50 inversiones como pueden ver es un fondo que actualmente está invirtiendo en proyectos bastante conocidos tenemos el morning star ventures es un brazo de inversión de activos digitales que respalda ideas disruptivas y fundadores en todo el ecosistema criptográfico algunas de sus inversiones más recientes incluyen polka starter que fue un boom exegment polka markets y chang guardians y public mind ok así como también bueno acá yo te voy a dejar también este enlace en la descripción de este vídeo para que tú puedas informarte más acerca de sus fondos de inversión ya que no me quisiera extender tanto porque tengo bastante información que mostrarte ok me naciendo acá un paréntesis quiero quiero recalcar un punto sumamente importante y es que fíjense que la utilidad de este toque rn va a ser que la coloquemos en farming para poder obtener las piedras de stone para que para que con estas piedras podamos adquirir obras únicas que solamente acepten este método de pago entonces básicamente la mayoría de este supply la mayoría de este supply que podemos observar acá va a estar agregado en la liquidez del farming para poder minar esta piedra ok así que yo en lo personal básicamente los que van a usar esta plataforma deben de comprar a juro lo que es esta esta criptomoneda lo que es este token para poder minar lo que son sus estones para poder minar lo que son las piedras estones para poder adquirir estas obras únicas que solamente se van a poder adquirir con esto aquí quiero llegar con esto que básicamente la mayoría de su supply va a estar bloqueado por lo que eso hará que la moneda se haga escasa por lo que el precio puede disparar mucho también cabe mencionar que si me voy por acá a lo que es otro de sus artículos en medio fíjense que eternity chain se complace de anunciar el lanzamiento de nuestro token de utilidad rn en polcaster y es que lo increíble de esta de este token fue que abrió un precio en polcaster de 0.275 centavos de dólar por cada token y esto inició el 8 de marzo apenas estamos a 13 de marzo y fíjense que ya el precio ha dado un montón de equis fíjense que la capitalización de mercado que ha alcanzado en tan poco tiempo es de 126 millones de dólares así que por ende yo le veo un gran gran potencial a lo que es el mediano plazo por lo menos ok ahora seguramente tú te estarás preguntando quién está al mando de este proyecto quien lo está desarrollando y bueno acá podemos observar lo que es el perfil en twitter de lo que es el CEO fundador de eternity chain como ven acá fundador y jefe ejecutivo de eternity chain como pueden ver es esta persona que estamos viendo en pantalla y para conocerlos un poco más acá tenemos lo que es su perfil en like heading donde si leemos un poco acerca de él en un inversor y emprendedor griego de blogs y como ambientalista confesó nick saltó a la fama como el creador del pride for amazonia que generó conciencia sobre los incendios forestales de la selva amazónica de 2019 es un inversor de etapa inicial en la empresa de scotter ball y de home.com nick se mudó a los eeuu cuando tenía poco más de 20 años y se convirtió en uno de los primeros inversores en tecnología bitcoin y blockchain también trabajo como consultor para ron burkel y de yucaipa companies ahora opera como director ejecutivo y fundador de eternity chain por acá tenemos lo que es su sitio web y acá él nos habla un poco sobre él nick invirtió una pequeña cantidad de dinero de 500 en 500 bitcoin en 2011 después de descubrirlos durante una conversación en un juego de póker en las vegas rápidamente se olvidó de ellos hasta la amplia cobertura de los medios y el meteórico aumento del precio en 2014 antes de eso fundó varios proyectos de hotelería en grecia como crystal club de rick sway y de laf comenzó su primer fondo comercial de amigos y familiares enfocados en criptomonedas en 2016 llamado 10x capital ahora es una inversión inicial en tecnología y proyectos relacionados con blogs acá podemos observar lo que es su perfil de instagram y como pueden ver este podemos entender que una persona bastante seria y por lo que hemos podido leer es una persona exitosa si pasamos a este twitter que han realizado lo que es el equipo de eternity chain fíjense que uno de los que ya tienen convenio con eternity chain son unas personas que actualmente son unos artistas y fíjense que están interesados en comercializar lo que son sus obras en la plataforma de eternity chain tenemos acá a dimitri vegas honestamente yo no sé quién es pero podemos observar que tiene 1.7 millones de seguidores tenemos también a esta persona que tiene también 1.1 millones de seguidores tenemos también a taylor winkelboss que tiene 567 mil seguidores tenemos también a christian baity que tiene 516 mil seguidores así como también tenemos hasta ahora a michael rubin y yo estoy casi seguro que más personas más artistas se van a unir a lo que es la plataforma de eternity chain tenemos este punto acá de que ya artistas ya muy conocidos ya se están uniendo a esta plataforma y también un dato bastante interesante que tengo por acá que forbes está hablando o ha hablado sobre eternity y fíjense este artículo que podemos observar por acá desde hace algún tiempo el interés institucional en el mundo de las criptomonedas se ha ido acumulando el fabricante de automóviles eléctricos de tesla es la última empresa de primera línea en dar el salto en dar el salto adquiriendo 1.5 mil millones en bitcoin en enero y describiendo planes para aceptar el activo como pago en el futuro cercano la medida siguió a una conversación entre el onmos y su colega multimillonario michael sailor cuya compañía realizó su propia compra de bitcoin de 10 cifras en 2020 naturalmente el anuncio de tesla provocó una oleada de entusiasmo que excedió por el espacio criptográfico ya que los inversores habituales abusaron sus oídos entonces que sigue para el mundo de los activos digitales demostrablemente escasos y la cadena de bloques sin permiso si bien es probable que muchos fondos de cobertura de gran bolsillo copien los libros de jugada de tesla micro strategy más mutual y los principales fondos digitales más allá de las alternativas también abundan las oportunidades de forma de tokens no fungibles nft activos digitales demostrablemente escasos que representan una variedad de productos básicos como obras de artes coleccionables de juegos e incluso bienes raíces tanto en el espacio físico como virtual para resumir un poco con el multimillonario marc cuban vendiendo nft de sus tweets por alrededor de un acá bueno acá creo que es un millón o mil dólares en el peor de los casos cada uno lazy lohan chequeando bitcoin y sus seguidores en twitter era sólo cuestión de tiempo hasta que la élite de celebridades se uniera a la fiesta de nft un proyecto que espera conseguir a los a lister a bordo es eternity es eternity chain que está subastando obras de artes digitales con estrellas de los mundos de las criptomonedas los deportes las inversiones con cada pieza representada como una nft la colección cuenta con la bendición de figuras públicas como la leyenda del fútbol italiano paolo maldini los gemelos winclevos y el multimillonario de los filadelfia 76ers michael rubin este último es el fundador de all in challenging una campaña benéfica para apoyar a las organizaciones que luchan contra la inseguridad alimentaria que hasta la fecha ha recaudado más de 50 millones de dólares eternity fue lanzada por el primer inversor de bitcoin night rose bueno esta parte de su apellido no sé cómo se pronuncia afirma que será una plataforma donde las estrellas mundiales atletas artistas y celebridad y celebridades pueden prestar su imagen a obras de arte de edición limitada y las ganancias se destinarán a la organización benéfica elegida por la estrella rose dice que ya han acumulado 75 horas de artes respaldadas por celebridades que están listas para subastar en las próximas semanas ok vamos a dejarlo hasta aquí en cuanto a forbes lo que te quiero decir es que forbes la revista de forbes el sitio web de forbes está hablando de esta plataforma de eternity chain y acá podemos observar que ya tienen 75 horas de artes respaldadas por celebridades mi gente si nos vamos nuevamente a este punto donde vemos obras de artes digitales por grandes artistas vendidas en estos precios exorbitantes la verdad bueno que podemos esperar de estas celebridades que se están uniendo a la plataforma de eternity chain y como ven acá eternity chain le da las gracias a forbes básicamente por hablar sobre ellos en lo que es su sitio no su sitio web su revista y bueno todos sus medios otro punto interesante es que eternity tiene bastante fundamental en este momento fíjense que elio 3 el CEO fundador de superfan down mi gente si no saben que es este proyecto bueno les recomiendo que lo google en youtube y allí van a poder encontrar el proyecto fíjense que han aparecido varios grandes vamos a traducir acá al español últimamente han aparecido varios grandes proyectos de nft tokens no fungibles se siente como una especie de renacimiento uno en el que invertí y creo que tiene un gran enfoque es eternity chain ya que las marcas de celebridades y creadoras son tan poderosas en estos días más sobre esto en el futuro esta persona este CEO fundador de superfan down ha considerado que eternity chain es una buena inversión y actualmente esta persona está invirtiendo en eternity chain bueno acá podemos observar lo que es su cuenta de instagram de eternity chain básicamente podemos observar varios post donde solamente podemos observar ciertas obras digitales también también por acá tenemos lo que es su cuenta de twitter vamos a hacer clic acá y bueno básicamente este es su cuenta de twitter de eternity chain yo actualmente lo sigo y estoy muy pendiente de todo lo que van posteando y otro post bastante interesante fíjate lo que nos dice acá por honrar el 50 aniversario de la lucha del siglo estamos encantados de anunciar la colección de alí que celebra la vida y el legado de muhammad alí yo particularmente no soy fan de esta persona la persona fue un boxeador muy muy famoso y bueno actualmente este es el primer nft de importancia histórica con licencia es decir que eternity chain logró adquirir la licencia para poder subastar este nft o la colección de muhammad de muhammad alí en su plataforma de eternity chain cuánto pueden llegar a valer esta obra eso yo personalmente no lo sé pero yo estoy casi seguro que va a tener que va a obtener un valor sumamente muy pero muy interesante viene llegando casi lo que viene llegando casi lo que es el final del video fíjense que post logic una mente maestra del diseño y la ilustración fue la primera obra que se ha subastado en eternity chain que como pueden ver es este nft que podemos observar por acá por este apartado a ver a ver a ver acá es el primer nft que se ha comercializado a través de eternity chain para leer un poco más sobre este nft post logic es un artista australiano que se ha consolidado gracias a sus diseños e ilustraciones en la industria del entretenimiento es probable que algunas de sus obras ya las hayas visto circular por la red o que incluso le sigas los pasos en sus redes sociales donde suele compartir cada uno de sus elaborados de sus elaborados trabajos pero si no es así ha llegado el momento de que conozcas a code eipo a cause acto mejor conocido como post logic quien ha demostrado una amplia habilidad para el diseño y la ilustración el artista y ilustrador digital de siria pero que desde pequeño comenzó a residir en Australia ha dedicado gran parte de su vida al diseño con 35 años de edad se ha consolidado con sus ilustraciones en el imaginario de la cultura popular reinventando y rediseñando un sinfín de personajes provenientes principalmente del cine los cómics y la televisión bueno lo que te quiero decir es que este gran artista como podemos observar y podemos leer en este corto texto ya ha comercializado el primer nft de eternity chain como pueden ver es este que vemos acá en pantalla ok viene ya para cerrar lo que es este vídeo básicamente si yo coloco acá eternity chain fíjense que youtubers con 100.000 suscriptores de habla inglés ya están hablando de eternity chain bueno esta persona habló incluso antes de su subido en polcaster lo cual esta persona ahorita debe tener mucho mucho dinero con eternity chain fíjense que actualmente no hay vídeo de habla hispana para mí es un honor ser el primero y traerte un buen contenido como este un dato también interesante es que otras series de youtubers con arduos seguidores fíjense que acá están en una charla grupal donde yo básicamente he podido investigar un poco sobre esta charla bueno básicamente ellos opinan en este momento la capitalización de mercado era de 61.2 millones de dólares actualmente tiene el doble sin embargo ellos comentan que bueno acá una persona le pregunta al que está hablando en este momento que le diga porque cree que está el proyecto infravalorado hasta ahora en ese momento que tenía una capitalización de 61.2 millones bueno básicamente ellos asumen que está infravalorado debido al potencial que puede tener este proyecto debido a su farming incluido junto a su plataforma de obras de artes digitales y bueno acá resaltan que probar que uno de los problemas por el cual ellos ven que está infravalorado es porque probablemente sea sólo una de las muchas asociaciones que se avecinan a el proyecto de eternity recuerda recuerda que recuerda que los gemelos Winklevoss que ya los nombramos anteriormente están en UM el tipo que Nick Rose es realmente conocido bueno acá uno de las personas comenta que cree que se acaban de asociar esto no ha salido oficialmente pero imagínense ustedes el calibre de esto Leonardo DiCaprio mi gente bueno y acá otro de los cálculos que puede tomar en esta conversación es que uno de ellos opina que es un proyecto super alcista en este momento bueno amigos y así es como hemos llegado al final de este video espero te hayas nutrido en cuanto a información sobre el proyecto de eternity chain regálame un bonito like si es que te ha gustado el video suscríbete para que estés atento a este tipo de información valiosa y bueno para los que se deben estar preguntando que proyección de precios le veo yo yo la verdad le veo un potencial bastante sólido y enorme a este proyecto sobre todo lo que más me gusta es que la moneda va a tener una utilidad sólida que es el farming para minar esta piedra para adquirir estas obras únicas que solo van a aceptar lo que es la piedra como pago la piedra de stones actualmente tiene un valor de 31 dólares capitalización de 126 millones no tiene más de 10 días de que se está empezando a comercializar el token y para mí esto puede dar muy muy buenas ganancias en el mediano largo plazo yo actualmente estoy invirtiendo en eternity chain compré a un precio de 25 dólares me hubiese gustado haber conocido el proyecto antes y comprar un precio mucho menor lastimosamente no fue así pero bueno esto no quiere decir que el proyecto pueda dejar de dar ganancias sin embargo si te gusta esta oportunidad invierte bajo tu propia responsabilidad bajo tus propios análisis dicho esto sin más que agregar un saludo nos vemos en un próximo video y 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